El Juzgado V de Distrito de Amparo en materia administrativa de la Ciudad de México, Juan Carlos Guzmán Rosas, admitió a trámite la demanda presentada por el consejero del Instituto Nacional Electoral, Benito Nací Fernández quien se amparó en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. La suspensión provisional al consejero del INE, permitirá al consejero seguir percibiendo un sueldo mensual de 178.000 pesos, ya que de acuerdo a la nueva ley, que se mantiene congelada por la Corte, tendría que bajarlo según sea fijado el del presidente de la República. Nacif también interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TPJF, la decisión de la Junta General Ejecutiva del INE, de reducir los salarios de altos funcionarios en 10% como medida de austeridad y sensibilidad ante la situación económica del país. No obstante, los magistrados determinaron que la Junta General Ejecutiva del INE carece de competencia para emitir los acuerdos mediante los cuales determinó disminuir los salarios de diversos servidores públicos a fin de reducir los gastos del organismo. La Sala Superior del Tribunal consideró que la Junta General Ejecutiva, si bien tiene atribuciones para ejercer el presupuesto asignado al propio instituto, no tiene competencia para decretar la disminución de los salarios de los consejeros electorales y otros funcionarios del organismo. Política AMLO asegura que habrá respeto a derechos humanos y entre poderes política consejeros del INE niegan ganar salarios ostentosos.